La felicidad Y la tristeza Tú también debes Ser dividido en cinco Soy la primera y pues mi sonrisa pudiste ver Soy la segunda y a ti te odio yo Soy la tercera y contigo descubrí Te puedo sentir La cuarta soy y tampoco te das cuenta La quinta soy y congeniamos muy bien Te quiero conocer más No solo quiero estudiar Te odio un montón También te quiero Que no puedo con mi corazón Te late sin control No importa qué Tú también puedes Ser dividido en cinco Pero tú a mí Pero tú a mí Me gustas un montón Mis sentimientos siempre fueron una confusión Pero de a poco cambias mi corazón Desearía que permaneciéramos Haciendo con más No olvidaré nuestros hermosos recuerdos Y desde hoy nuestra historia va a comenzar No tendría sentido Para mí que tú no estés Siempre junto a ti Siempre junto a ti Dime por favor Dime por favor Porque a mi corazón Ya no lo puedo Controlar Siento que creo Siento que creo En el destino En el destino No sientes lo mismo o no Me pregunto si te haga yo Te haga yo Te haga yo De a poco mis sentimientos cambiarán Alivianan mi impaciencia y mi frustración Comienzo a tener confianza en mí Palabras escondía aguardaban por salir Está bien que a veces orgullosa yo pueda ser Desde ahora yo te seguiré Nunca debemos Olvidar este Hermoso milagro No es casualidad No es así Te odio un montón También te quiero Linda es mi corazón Me conducirá Solo a ti No importa qué Tú también puedes Pero tú a mí Tú a mí Tú a mí Tú a mí Pero tú a mí Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Yo te daré Por siempre todo mi amor Novia somos Novia somos Novia somos Novia somos Sí Te odio un montón También te quiero También te quiero Ya no puedo con mi corazón Este láter Sin control